¿Qué sería el pensamiento de Sol? O si Sol tiene una filosofía. ¿Y eso dónde se estaría dando? ¿Dónde se estaría pensando en Sol? ¿Dónde miramos para saber eso? Si miramos a la producción de contenidos, de discurso. Si miramos a la producción como más formal, la organización, las metodologías. Si en el propio dispositivo organizativo hay un pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento político de que la fuerza está en que quepa todo el mundo. Y ya hay un pensamiento, una idea política que da mucha fuerza a Sol. Cuanto más seamos, menos criminalizables seremos. Más aguantaremos, más fuerza tendremos. Cuanto menos, aunque seamos muy radicales, más débiles seremos y más expulsables seremos. Si esas son las dos cosas. ¿Dónde mirar? ¿Dónde está el pensamiento de Sol? ¿Dónde está la filosofía de garaje de Sol? ¿Filosofía salvaje de Sol? ¿Dónde se está dando? En lo técnico, en lo discursivo, en las comisiones, en las asambleas. Y cómo pensar con lo que está pensando. Me está costando muchísimo situarme ahí dentro para pensar con lo que está pensando. No sé... Yo no tengo ningún dispositivo para pensar con lo que está pensando. Pero pensar como un momento reflexivo. Porque claro, el pensamiento tiene muchos momentos. Y yo creo que buscas un momento de reflexión, con todo lo que quiere decir, en un momento en el que se está pensando mucho. Eso. Entonces, no sé si son dos tiempos que en el breve recorrido de lo que está ocurriendo se deben forjar, ¿no? Puede ser que no. Pero yo me gusta... Mi idea, o he intentado buscar sitios donde poder pensar lo que se está pensando y poder aportar a ese pensamiento también. Quizás es verdad que no... Durante un momento se hace un flujo, digamos. Pero yo creo que es eso. Lo acabas de decir. O sea, yo por lo menos... Yo creo que todo día hablar con la gente de la comisión de respeto y me parece que había un pensamiento en la manera en que ellos están organizando esto del respeto. Y que el respeto es una idea política. Y que es una idea que le da fuerza a... Evidentemente, en las tablas comunicativas no está. Exactamente. O sea, no está. Porque ni siquiera en ellas hay relato. O sea, hay listas. ¿No? Yo, por ejemplo, he visto la de género... Incluso tú has comentado la de educación que está a debate si es laica, si tal. Bueno, unas cosas surrealistas. A mí una cosa que me genera... Lo decía Pepe, también es el problema del consenso. A mí una cosa que me... Esto es un acto de disenso brutal. Pero luego todo se somete a un consenso permanente. Entonces, esto a mí me genera una contradicción y a veces malestar. Me he cabreado un par de días mucho. De hecho, he pedido perdón incluso porque... Perdí los papeles. Porque se dan situaciones surrealistas de este tipo. 350 personas están votando si la educación debe ser laica y a confesional en España. Y levantan... Por tercera vez. Por tercera vez. Después de que siete días... Varias personas han estado trabajando en eso. Yo no estoy en ese grupo, pero nos lo contaron. Y una chica levanta la mano y dice que ella no está de acuerdo. Ya la gente es oliviantada, le pide que explique por qué. Y dice que no está totalmente en desacuerdo, pero que es que no sabe cómo se van a inscribir las pedagogías del laicismo dentro de la escuela. Bueno, pero no, pero es que luego... Pero bueno, de una manera... Pero eso, como delirante, surrealista. Entonces, el asunto del consenso que lo planteaba antes, de repente dije yo, aquí falla algo. Porque se está presuponiendo que todo el mundo tiene buena intención, se está presuponiendo que... Entonces, es un asunto... Yo no sé cómo contestar a esta pregunta, pero me genera mucha intriga el asunto de por qué el consenso de repente, que es lo que se supone que ha llevado a las democracias a una situación de estancamiento, es el método que las asambleas... Y por otro lado es muy afectivo. Por eso digo que pido disculpas porque he perdido los papeles, porque yo de repente me violenté. Es muy afectivo el trato entre la gente. Que no, porque tienes que ser más paciente, porque tienes que tener en cuenta que todo el mundo... De hecho, Diego, en esa asamblea hubo una hora y media de debate sobre si parábamos o seguíamos por el tipo de situación que se está generando. Y luego también se dan situaciones que... O sea, que yo creo, por ejemplo, lo del manifiesto, la palabra político me parece aberrante que esté, ¿no? Porque no hay nada más político que lo que ha pasado. Entonces, también yo creo que hay cruces ahí que no sé si tienen que ver con lo que decía él de los haberes, o sea, generacionales, de gente que de repente no es... Pues por lo que contabais, ¿no? Generacionalmente no se siente identificada con lo político. Entonces, sí que usa la palabra político. Creo que de una manera incorrecta, pero la usa. Y ahí hay un sentimiento, una emoción que... Que no es que sea política, pero que ellos la identifican así. Entonces, bueno, que es complejo, ¿no? El asunto de de repente ver como hay una generación de gente que ha estado más politizada con gente que a lo mejor... O a lo mejor no es verdad que lo esté menos, pero que da la sensación de que lo está menos. De otra manera, sí. Pero igual la fuerza de pensamiento de Sol no está en esos grupos que están pensando como cosas concretas. No lo sé. Se iba a dar una... En todo caso es como qué es lo que... ¿Dónde están los pilares que sostienen? Que luego puede haber muchas cosas... Mucha gente pensando en cosas concretas. Pero ¿cómo se ha construido ese espacio como vacío en el que luego están los saharaui, lo de la educación y feministas y tal? Pero yo creo que eso no es para mí lo fundamental de Sol o la fuerza de Sol. Está en donde se ha construido ese primer espacio, digamos, como participable, vacío, inacabado. Y ahí, por ejemplo, yo vería la comisión de respeto, vería... Eso sí que me parece central. Pero estas comisiones como concretas de que están ahí... No sé si son lo... Y yo creo que si realmente se quiere captar eso hay que ir más allá de Sol. O sea, Sol no empieza nada. Sol continúa un gesto. O sea, Sol repite un gesto que viene del sur, ¿no? Que tiene un eco en una historia común que no es solo Sol como dispositivo, ni mucho menos. Es decir, son las plazas y las plazas tienen... O sea, vienen de otro lugar. En España se han expandido de una manera increíble. Y en la repetición de ese gesto creo que es donde hay el pensamiento. No en cada acampamento, en cada plaza, que también hay todas otras capas de pensamiento muy importantes. Pero ¿por qué en este último año la toma de plazas repetida? Había unos alumnos míos que hablan de simulacros. Estamos copiando a los egipcios, ¿no? Estamos repitiendo un gesto que en cada repetición genera sentidos nuevos, genera politizaciones nuevas, genera bajo prácticas muy comunes, pero sobre todo repitiendo esa idea. Toma de plaza, toma de plaza, toma de plaza. ¿Qué pasa ahí, no? Yo creo que ahí es donde está el pensamiento más fuerte del que Sol forma parte y centraliza, por decirlo así, la expresión aquí en España, ¿no? Pero para mí lo impresiona... O sea, ¿cómo se ha gestado este gesto político? ¿Cómo rompe con una narración eso de la crisis europea, del sur de Europa, hundiéndose en el mar, de la partición, o sea, del abismo en el Mediterráneo, entre dos mundos, todo eso con un gesto? Y se ha... O sea, yo creo que estamos incluso en otra geografía en este momento. O sea, la geografía política en la que nos estamos moviendo, moviendo sin necesidad aún de escribir grandes análisis sobre eso, ha cambiado. El mapa mental es otro, ¿no? El mapa mental, geográfico, territorial, la geografía que dibujan estas plazas, los aliados de esta forma de politización, la cuestión nacional en España, la cuestión también de relación con el mundo árabe, que era... Como mucho le interesaba a quien tuviera o conocimientos expertos sobre ese mundo o deseos de viaje de algún tipo, pero como interlocutor político no existía, ¿no? Y todo eso, yo creo que hay... No ha habido necesidad de análisis geopolítico, de ideología, de proceso de ideologización, sino que la repetición de un gesto lo ha ido... Es como un tambor, ¿no? Que ha ido pan, 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 marcando un paso del que aún no sabemos además dónde va a conducir y cómo va a resituar nuestro mapa de alianzas y de vínculos. Pero ahí hay un pensamiento muy fuerte. Yo lo veo de una forma... Y que necesitamos, yo creo, también de un cierto tiempo para salir del pequeño universo tan potente que es cada plaza para pensarnos desde las plazas. Eso es algo... Y en una temporalidad más larga que la de las dos, tres semanas que haya vivido cada una de ellas en cada ciudad y en cada... Y eso para mí es muy apasionante. O sea, es realmente apasionante. O sea, es un desplazamiento en el pensamiento. Con quién piensas, en quién piensas cuando estás en las plazas. Cambiado, cambiado radicalmente. Y parece anecdótico ver para nosotros, que somos catalanes, no, esto, pero durante... Es como si la toma de plazas hubiera hecho una limpieza general. Una limpieza general del horizonte, de la política. Por ejemplo, los independentistas, que habían secuestrado discursos políticos en Cataluña, pues no están en la plaza. O están, pero... O están o no están, o no, porque como no se les... No se dejan banderas y tal. Y entonces, de pronto, este debate... Estábamos hartos de cómo la cuestión nacional bloqueaba el debate sobre la seria económica y social en la que estábamos metidos. Y no había manera de abordarlo, porque todos los jóvenes que se politizaban, se politizaban en el plan independentista, pues de pronto, es que quedan absolutamente anulados. Y Madrid es lo más cercano a la Plaza del Sol. Y yo no sé si es verdad, pero se ve que alguien a poner un catalán en la Plaza del Sol. Y por el Twitter y todo esto salía, en catalán se habla en la Plaza del Sol, y fue todo el mundo aplaudiendo y todo. Y yo no sé si es un mito o qué, pero... Bueno, estoy colado, ¿no? Y entonces hay como unos puentes de legales. Han surgido unos puentes que es una proximidad a través de... Que para nosotros son muy importantes porque han desbloqueado un lenguaje cargado, cargado por todas las... Para que vayas, una anécdota absolutamente estúpida, pero que están tan desplazados, digamos los independentistas más tontos, porque hay algunos en que lo tienen, pero más tontos, están tan desplazados que dicen, si tuviéramos un Estado de verdad catalán y podemos ser independientes, Barcelona y la toma de Plaza de Barcelona sería más importante, porque ahora solo sale a la Plaza del Sol. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Es que... Bueno, el trato de la policía te lo susto, querían menos. Bueno. Pero, o sea, pensar cómo se justificaba, y yo creo que de pronto se cambia un escenario en el que, bueno, se habla ya de otra manera, se toma la palabra de otra manera. Yo te quería preguntar Santi por esto de la democracia, ¿vale? Porque, claro, lo que ha pasado también con lo de Egipto, que, por cierto, cuando se llegó a la Puerta del Sol, lo primero que se colocó fue la bandera de Egipto, en el centro de la plaza. Y entonces, claro, como que está esta cosa que se ha desvelado de, bueno, todo el mundo aquí, ¿no?, puede estar de acuerdo con lo de Egipto, porque en Egipto son regímenes autoritarios y tal, y lo que se ha desvelado es como que nosotros tenemos nuestra plaza, porque lo que hay aquí no nos vale tampoco. Y yo creo que eso también como que ha abierto un... como algo muy fuerte que nos conecta con Egipto de una forma sorprendente, salvando las distancias, pero al mismo tiempo aproximando algo que es como que el salto no es entre un régimen autoritario y una democracia, ¿no? Entonces, esto de democracia real ya, como que adquiere un nuevo sentido. Y yo te quería preguntar también, porque tú hablas de la democracia y tal, Entonces, ¿qué hay aquí ahora, no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es cuando yo leía democracia real y alpecha algo. Bueno, a ver, entonces... Sí, porque dices de los adjetivos de la democracia, ¿no? Sí, no, pero incluso hubo gente, como algún grupo como muy izquierdista, colgó en la plaza de Cataluña una pancata que se ve mucho, y dice, la democracia real no existe o no nos hará libre y tal. Y entonces, pensé, no hay que ir por allí. Yo digo, la consigna democracia real ya es estupenda, es un poco lo que he escrito, es maravillosa porque es un grito, es un grito. O sea, a mí era un poco el grito dadaísta, ¿no? Cuando los dadaístas empezaban a decir, no, dada. Era esto, un político viene y dice, ¿por qué tal dada? Pues, cabrón, el político sigue hablando, dada. Y el político tiene que cagar, porque igual. Pues ahora viene un político, el código de, ¿por qué tal democracia de allá? Hombre, ¿entendés? Entonces, bloquea totalmente, bloquea totalmente. Entonces, para mí no hay que explicarla, no hay que malgarse mucho para explicarla. Funciona vaciando y mostrando que el discurso político y de los políticos es una absoluta, necedad. Y, más allá de esto, pues quizás sí, si es, veamos, en un horizonte más constitutivo, pues habría que ir pensando como una democracia directa, o yo qué sé, que esto sí, ¿no? Pero, pero no por esto olvidar que es un poco lo que he escrito, que lo democrático es hoy la forma de control. Porque, en sí, lo democrático es un espacio, un continuum, que va desde las leyes de extranjera a las normativas cívicas y a la votación cuatro años, de lo contrario. Este espacio de continuidad es lo democrático, y lo democrático construye la figura del ciudadano, que es, a mí, la clave de esta pieza. Por eso, defendiendo el artículo, desocupar la figura del ciudadano. Pero, Santi, la fuerza que ha tomado la palabra democracia en esa consigna, ¿te plantea alguna pregunta con respecto a lo que has escrito también sobre abandonar esa reivindicación de la democracia? No seguir, pues avanzar, etcétera, etcétera. ¿O sea, te hace alguna pregunta o no, o tus, o no, o digamos que no... Es decir, para mí, el artículo este que habíais escogido, como novedad, para mí, planteaba la cuestión de cómo salir de aquí. Que era un poco una cosa que no me había preguntado, es decir, ¿cómo salimos de lo que hay? Entonces, la toma de plazas sería como la ejemplificación de esta salida. Entonces, si en esta salida, en las plazas se están pensando ya modos de organización políticos. Entonces, pues bueno, si le quieres llamar democracia real, perfecto. No veo por qué no habría que negarse a esto, es decir, no veo por qué no. Pero, digamos, de momento no lo veo como lo esencial. Para mí lo esencial sigue siendo vaciar el estado de los partidos, deslegitimarlo más. Es decir, lo que ya ha empezado, pues deslegitimarlo más. Y vincularlo dentro del marco de la crisis. Bueno, entonces surge lo de democracia real ya. Vale, de acuerdo, democracia real ya. Pero una cosa es lo democrático, cómo ha funcionado lo democrático hasta ahora. Es decir, es que no veo ni que haya que cambiarlo, yo que sé, como hubo una coraza en el franquismo, pues como el comunismo está gastado, hablaremos, y sabemos de los dos lados, de comunitarismo. ¿Para qué inventar otra palabra? Pues democracia real. A mí me gustaría preguntar a los dos miembros del colectivo Situaciones si pueden explicar los procesos que hubo en Argentina en 2001, si hubo alguna relación. Y sobre todo esa hipótesis que hicieron sobre esos movimientos y cómo hicieron también una valoración crítica de esa misma hipótesis. Supongo que es muy largo, pero vamos, si podéis... ¿A qué te refieres con valoración crítica de esa misma hipótesis? Una hipótesis sobre qué significaba lo del 11 y 12 del 2001 y cómo luego no se realmente no cuajó esto que se decía. No estaría tan seguro de que había una hipótesis que no cuajó. Habría que verlo un poco con más detalle. Si uno se hace muchas expectativas de lo que va a pasar de acá en adelante y se agarran muchas expectativas, seguro que no va a ser así. Sí. Entonces ahí sí puede haber un fracaso. Pero si uno puede ir como releyendo y releyendo, no estaría seguro de hablar de un fracaso de las expectativas. Pero empiezo por lo que me parece una diferencia grande, que capaz remita a lo que empezamos a hablar antes. Y es necesario tomar, como decía Santiago, como contexto diferente para conversar. Nosotros quedamos muy impresionados por el hecho de un estallido general, no de un foco, no de una plaza o de un momento, sino de un estallido general, económico, social, institucional, de figuras de consistencia, del lenguaje, que atravesó todas las dimensiones de lo social. En ese punto yo diría que hay una diferencia bastante grande. Hay una diferencia grande también, por lo que no tan grande, que es que las redes sociales no existían. Facebook, Twitter y esas formas de coordinación. Apenas había gente con teléfono celular y con mail, pero esos no fueron los medios, digamos, la articulación general de todo este asunto. O sea, que esa es una diferencia de contexto grande, que a nosotros ahora nos queda, como decía Santiago, como una especie de atrioritmo. Pensamos todo a partir del estallido. O sea, post-estallido, ¿qué significa tal cosa o qué significa tal otra? Cuando vemos que se piensa a partir de consistencias previas, parece como de ficción en la situación que vivimos. Es decir, que por ahí se podría decir, bueno, en aquel momento la primera hipótesis fue movimientos sociales. Asambleas, fábricas recuperadas, movimientos piqueteros. Que no vienen después de la crisis, sino que vienen antes de la crisis. Esa es una imagen que a veces ha circulado un poco distorsionada. El movimiento piquetero es muy anterior y el máximo aumento de intensidad es anterior y el movimiento piquetero fuerza la crisis. A la vez que provee de la mayoría de los instrumentos para adaptarse y atravesar la crisis. De supervivencia, de articulación en barrios. Entonces, no sé si eso es una diferencia considerable o no, pero digamos, la crisis viene de abajo. Son los movimientos, ya vemos, de pobres los que presionan. En un segundo momento la gente de clase media, etcétera, que tira el plata a los bancos y con el corralito se quedan sin la ayuda de Buenos Aires. Y el 19 y 20 de diciembre es más visible ese momento. Pero es incomprensible sin el antecedente del movimiento piquetero, que no es solo antecedente. Es antes, durante y después, digamos, ¿no? El movimiento. Entonces, sí, nosotros en aquel momento la hipótesis cual era que hay que aprender a pensar una política de movimientos. Que no es una política ya desde el Estado. Acuérdense que cayó 4 o 5 gobiernos en muy poco tiempo, ¿no? O sea, la hipótesis de que se podía estabilizar el gobierno era de ciencia ficción. Del 2001, que cae el primer gobierno, hasta el 2003, hasta el 25 de mayo del 2003, que gana Kirchner, no hay una elección en Buenos Aires. No hay ninguna elección. Se suspenden las elecciones. Y gobiernan los presidentes avalados por asambleas legislativas. No se puede llamar elecciones. Y Kirchner, no sé si ustedes se acuerdan, pero pierde las elecciones. Se presenta y pierde. O sea, nadie saca más del 25% de los votos en esa elección. Sale segundo, bueno, fío. Lo que quiero decir es que el deterioro de las instituciones no es comparable con el que hoy se vive acá. En el mismo tiempo que estaban solo en las plazas, hubieron elecciones, el PP ganó. Eso ubicaría una diferencia lo suficiente muy grande. Y la otra diferencia, para mí, muy fuerte, es que con el 2001 se terminaron de deslegitimar las retóricas neoliberales en las instituciones. O sea, no hubo ya después de posibilidad de que un gobierno diga vamos a reprimir la protesta social o vamos a hacer un ajuste económico. Eso se terminó. Cuando se lo hizo, pues se lo siguió haciendo a veces, fue siempre de una manera lateral, encubierta, digamos, los modos de actuación y legitimación. Después tuvieron que leer esta realidad de movimientos sociales, aceptar nuevas premisas, como por ejemplo que el Estado no puede reprimir, etc. Una cantidad de cosas. Es en cuanto a las diferencias. Yo diría que no hay exactamente un fracaso de la hipótesis, en el sentido de que sí no se avanzó hacia una democracia directa de los movimientos sociales. En ese sentido sí hay un fracaso de la imaginación que muchos alimentamos en ese momento y en esa situación. Pero diría que no hay un fracaso en el sentido que el corte del 2001, me parece a mí, que vino para quedarse. O sea, si uno quiere saber cómo se gobierna después de la catástrofe, puede mirar a la Argentina. Es un gobierno consciente de las condiciones de catástrofe o de estallido. Si uno quiere ver cómo se hace un intelectual en tiempos de catástrofe, puede ir a la Argentina y ver qué procedimientos hacen los intelectuales. Es decir, que esa condición quedó. No se ha revirtido, me parece. Y la medida en que quedó sigue siendo un lugar de mucha vitalidad y de mucho interés. Aunque no necesariamente esa condición confirma las ganas que muchos teníamos de que las cosas se hacen de una cierta manera. Si hay un campo de tensiones. Esas condiciones las interpreta cualquiera. También se puede ver un poco cómo se hacen negocios con la soja hoy en Argentina. Y ver también que eso también hay una interpretación de las nuevas condiciones. O sea, que no necesariamente es del todo emancipativo lo que ocurre después. Pero esas condiciones me parece que vinieron para quedarse. Y tal vez sería un poco la propuesta que nos gustaría hacer. Es el ejercicio de pensar post-estallido. ¿Qué posibilidades da? Ya recién decía Gerardo, del cine sin autor, que ellos un poco piensan así. En el contexto del cine, una especie de caos inicial. No sé si sirve para todas las condiciones. Pero todas las situaciones que se puedan pensar. Por ahí a veces hay que pensar que la situación está muerta más que estallada. Entonces ver qué se hace. Pero capaz que ese ejercicio... Yo venía pensando mientras escuchaba. Yo no siento que hoy el problema de la soledad sea el problema fundamental en el contexto nuestro. No diría la soledad, en el sentido por lo menos en que lo relataban ayer, cuando estuvimos charlando. La soledad organizada como sistema. En ese sentido yo no veo que sea como el principal de los asuntos post-estallidos. Habría que volver sobre esto por ahí. Y entre los diálogos es evidente que la inteligencia asamblearia, ¿no? O sea, hay una conexión muy interesante. No tanto en la asamblea general, que no llegamos a estar nosotros en ninguna. Pero sí todos los días pasamos por sol y las asambleas, una al lado de la otra, ¿no? Y la gente dándose tiempo. Ahí hay una cosa muy... De conexión muy directa, ¿no? Con lo que fue el momento del 2001. No sé qué... No, por ahí como punto en común también de las dos experiencias, algo que se vivió en Argentina muy fuerte, es como una suerte de inteligencia de la crisis y en la crisis, ¿no? Que todo el mundo aprendió a gestionar y vio desplegar como esos saberes que eran politizaciones en la crisis. Y que hoy, digamos, nadie pudo abandonar del todo esa especie de gestión en la crisis. Incluso cuando nosotros hablamos de impaz como un momento de pretensión normalizadora, es una pretensión normalizadora que todo el tiempo es consciente de la inminencia de la crisis, ¿no? O que hay algo de la fuerza destituyente, de la institucionalidad, de, digamos, de la estabilidad que tuvo el 2001, que es irrecuperable. Y eso está como una especie de cinismo cotidiano, pero también de saber hacer político de todo el mundo, ¿no? Y que entonces eso se traslada como a todos los ámbitos de la vida, sea el aula, sea la relación padres e hijos, quien quiere organizar un movimiento en un barrio o unas compras comunitarias. Es decir, hay algo a nivel de la atmósfera que es de crisis, ¿no? Aunque el momento sea de pretensión y anormalización política y donde hoy vuelvan a tener fuerza, por ejemplo, los partidos políticos, pero es una fuerza que está como de alguna manera vaciada, incluso cuando se muestra como fuerza, ¿no? Nadie termina de querer que por ahí pase la posibilidad de una estabilidad política, de una renormalización, de una estabilidad. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablábamos de impaz, más que de fracaso de la hipótesis del 2001, era una especie de realización paradójica, ¿no? Que muchas de las cosas que el 2001 se proponía, se realizaban de una manera en que, por ahí no era como nosotros o quienes estuvieron en los movimientos sociales esperábamos, pero sí que pasaron a ser premisa de organización de lo social. Tanto para el gobierno como para la gente que sigue insistiendo en la hipótesis de organización territorial desde abajo, de micropolítica, ¿no? Entonces, más que fracaso o éxito del momento 2001, es para nosotros siempre como realización paradójica, ¿no? Está presente y es una presencia como inexpugnable, porque todo el mundo cuenta con eso, para hacer cualquier cosa, está en el cálculo interiorizado de cualquiera. Y en ese sentido, para nosotros hay una presencia permanente de la crisis, ¿no? Nadie puede actuar o calcular sin suponer la inminencia de la crisis. Una cosa, con Sol, que sería interesante comparar es, no tanto el 2001 como el desafío actual en la Argentina, que es el hecho de pensar a las micropolíticas teniendo que asumir un plano político. En el 2001 no era tan sencillo porque el escenario político se desarmó, ¿no? La destitución fue tan grande que no había gobierno, digamos, ¿no? Entonces, se podía soñar, vamos a gobernar nosotros, nos vamos a quedar para siempre, bueno. Pero ahora sí que me parece interesante algo de la convivencia de dos lógicas, que es cómo las micropolíticas se tienen que volver políticas ellas mismas, ¿no? Me parece que por ahí algo de eso empieza a aparecer en Sol, o lo que Amador llamaba el pensamiento de Sol, y sí que sería interesante por ahí en esa dimensión, ¿no? Es decir, tener una dimensión como más local de lo que se está pensando sin abandonar desde ese lugar la relación con la dimensión de apertura política o forzamiento a lo político, que esa coexistencia podría ser más paralela, ¿no? Más paralela que la que se pueda hacer entre el 2001 y Sol, me parece. Yo sí que veo también, un poco creo que parecido a lo que comentaba Marina, como un momento de politización puro, casi, ¿no? En el sentido que hay, o al menos como en los contextos en los que yo he venido funcionando, manejamos la politización, si hay un momento de decir lo que hay no es inevitable, si hay un momento de hacerlo y de ponerlo en común, también en estos contextos se habla mucho de politización como hacerlo en común, ¿no? Y también hay algo de poner el cambio posible al alcance de la mano. Entonces, esas tres cosas yo veo muy claramente en esto y a mí al menos, y lo detecto así mucho también, con una dimensión hasta corporal muy fuerte, cómo sales a la calle, qué disposición, una determinación. Y en ese sentido sí que ya ha pasado algo, o sea, se puede terminar ahora, se termina la película ahora mismo y ya esto ha marcado una forma de estar y en ese sentido me parece muy valorable y muy, vamos, algo estupendo, ¿no?, que hay que estar ahí. Pero comentaste algo al principio también, dijiste que la forma de atravesar el impasse ahora, o sea, ¿qué era esta? Era precisamente la politización. Y yo tengo dudas sobre esto, dudas no en el sentido retórico de no termino de estar de acuerdo, no, no, tengo dudas realmente, porque también me parece muy importante la posibilidad de un más allá de la politización en los términos que hemos dicho y buscar alguna forma de sedimentación, de, o sea, no es pedirle, porque yo creo que el gesto de rechazo que hay ahora, lo que hay en común es un no, por eso en ese sentido yo creo que nos cuesta pensar que hay un pensamiento. Un no con todas las ambigüedades que a mí me parece, porque creo que un no nunca es desde un lugar puro de rechazo, siempre que hay, uno ya está situado en una posición y a veces quizás no deberíamos inventar tanto qué propuestas o hacia dónde podemos, hacia dónde queremos llegar, sino tratar de pensar un poco desde dónde estamos diciendo, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy jugosas ahí que igual no están saliendo a las asambleas y si nos pusiéramos de acuerdo ese documento de mínimos, fuera simplemente no tanto lo que pedimos, que más que propuestas son demandas, ¿no? Al otro que nos tiene que, no como comentaba Amador en público, lo que podemos hacer nosotros, sino reconocer desde dónde estamos diciendo no, yo creo que ahí habría cosas muy interesantes que me parecen, en esta ambigüedad constructiva entre lo negativo y lo afirmativo, que ya son afirmativas, o sea, es un no que ya está afirmando cosas, ¿no? Pero aparte de esto, o además de esto y con esto, ¿de qué formas se puede sedimentar un poco esto? Se puede, y ahí me venía la pregunta que hizo en principio, que podría no tener que ver, de si había estallado o no los ámbitos educativos en los que estábamos. Yo trabajo en la universidad y creo que hay una especie de fracaso de la institución, pero por éxito, o sea, por muerte, por éxito. Ahora mismo, todo lo que hay alrededor del saber, que es muchísimo en nuestra sociedad, es pensamiento universitario en el peor sentido de la palabra, en el sentido que hablaba antes de identificación de lo científico con lo técnico, de todo es visible, todo es interpretable, todo es capturable, todo es ordenable, etc. Entonces, yo el riesgo que veo en Sol es que en un momento de politización tan fuerte, la forma de sedimentar eso la llevemos mucho del lado universitario, que para mí es el lado que tapa lo político. Y por eso estoy muy a gusto en Sol, por todo lo primero, pero luego cuando veo, nuevamente lo que comentaba al principio, de los expertos, tal, no sé qué, o el discurso psicologicista que hay, o sea, veo determinadas cosas que son intentos de tratar de ordenar algo a partir de esa politización tan interesante del lado de este discurso. Entonces, es, bueno, ¿cómo afirmar algo manteniendo siempre abierto eso que supone la politización, que va en contra del saber como cierre, como técnica, como, me parece como un reto interesante? Y eso es lo que a mí me impide pensar cuál es el pensamiento que hay ahora, salvo que lo tomara del lado de, sí, yo reconozco cosas que hay desde las que se están diciendo que no. O sea, yo no vería tanto el pensamiento en lo que se está proponiendo, sino en desde dónde se está diciendo que no. Esta idea de democracia, con todo lo necesaria que es la crítica, la articulación que hay ahora entre democracia y capitalismo, pero este tratar de reconocer algo valioso en lo que tenemos en común, por fuera del mercado y tal, me parece interesante. Pero no estamos tratando de elaborar mucho eso, enseguida hemos pasado a elaborar propuestas, ¿no? Para mí, efecto de este discurso universitario en el que estamos. Y termino la ponencia aquí ya. Para mí, digamos, la única clave, no, pero una de las claves fundamentales de esta toma de plazas ha sido en este desierto circular en el que estábamos. Y para mí el desierto circular era no solo una articulación de ser y poder y de nada, era justamente que la vida la percebimos como un conjunto de opciones personales. Entonces, es lo que hemos venido a hablar nosotros, ¿no? Es decir, vivir es escoger entre opciones personales y nada más, y no hay más que opciones personales. Y entonces, esto producía una indeterminación, una indeterminación absoluta. Y en este lugar de indeterminación absoluta era imposible construir un discurso liberador, porque todo era siempre personal. Y de pronto, la toma de plaza construye una posición, y esta es la clave. En este mundo estallado de opciones personales, la toma de plaza, el espacio, y aquí hay que prestarlo, es una toma de posición que permite hablar, es decir, tomar la palabra. Y a mí, aquí se acaba la cosa de todas las propuestas que me parecen bien, pero lo esencial es esto, es decir, una toma de palabra utilizando el espacio como palanca. Y esta palabra es no, directamente. Entonces, y aquí un poco, y lo del sedimentar, que estoy totalmente de acuerdo, quizá, quizá la toma de, es decir, la construcción de una posición en esta indeterminación, que es nuestras propias vidas, esta construcción de una posición, quizá es el punto de partida de fragmentos de relato emancipador. Quizá, quizá, que antes eran absolutamente arbitrario, y que ahora, pues encajan un poco más. Y quizá ese sedimentar es empezar a construir fragmentos de auto emancipador creíble. Pero era imposible, porque en estas opciones personales, que son nuestras vidas, pues gestionadas, de dónde vas a empezar a arrancar. En cambio, ahora, bueno, la organización ya se está haciendo, no hay que sacarse, ya se está produciendo. Luego yo tengo una amiga en la enseñanza, en su instituto, no sabía que estaba acampado en Valencia nadie. O sea, entonces, respecto a la de Argentina o al estallido, mi duda es, ¿hasta qué punto aquí realmente no pasa algo muy polarizado? No pasa que hay gente que sí sabe muy bien lo que está pasando, que está alrededor, que va todos los días, como os he oído, y una parte de la gente, X, que no sabe. Hasta el extremo de no saber. O sea, de no saber, porque le das el papel y te dice, ¿sol? No sé, ¿no? Yo le pregunté a la cría que cuida a mi niña en la guardia, y le digo, la lleva a Sol a la guardería. Ni idea. O sea, no leen el periódico, no ven la tele, no, no, no... Hay una gente que no hace eso, ¿no? Entonces, claro, es una Argentina, me da la sensación de que no pasó. Cuando el gobierno tiene que salir es porque todo, ¿no? Está ahí en eso. Entonces, eso a mí me inquieta un poco, porque además me da la sensación incluso que va a llevarnos a, desde lo inclusivo a lo posicionado, porque hay gente que lo sabemos y ahí estamos como estamos, ¿no? Con esta esperanza y con esta capacidad de construir. No sé, a lo mejor es que he tenido muy mala suerte, con la de la guardería, con... No, pero que eso también está ahí. No sé cuándo decíais de las aulas, no sé hasta qué punto lo que decíais era que no sabían que pasaba algo o que estaban en cuenta de lo que allí estaba pasando, ¿no? Pero aquí no olvidemos que hubo unas elecciones de domingo en las que pasó lo que más o menos estaba previsto. O sea, que con todo lo que comparto, todo el espíritu de lo que hemos dicho, ¿eh? Pero eso me inquieta. Y me referencia también respecto a esa sedimentación, ¿cómo la vamos a hacer? Cuando es posible que eso, hay gente que no. Yo, de hecho, esta mañana hemos estado en el CEPA y he pensado en preguntar a esos chavales, pero apostaría que hay varios que no saben que hay sol. De Argentina es que estoy seguro que muchísima gente no contaría las cosas como la contamos nosotros. Y diría que fue una época tremenda, de muchísima hambre, de muchísima represión, y que por suerte ahora llegó el Estado y ahora sí que trabajo. Y que, entonces, yo no diría, en el caso de Argentina, que no es un problema saber o no saber, sino de las interpretaciones que se van tejiendo. Y que la gente que participó en piquetes o asambleas y que experimentó una cierta potencia ahí e intentó construir una narración sobre eso, tiene unas marcas y cuenta unas cosas. Y la gente que vivió eso con más angustia y con más miedo y que nunca se enteró de ese sentido para el 2001. O sea, que hubieron muchos de 2001. Así que nunca se enteró de ese sentido, pero sí que se enteró que hubo una crisis terrible. Y sí que se enteró que hubo mucho tiempo que no teníamos ni gobierno, y que fue como lo más angustiante que le pasó y se quiso ir del país. Y sí, entonces, no sé, habría que... Estaría interesante ver si cuando uno dice la guardería de Sol que no está ya adhiriendo una interpretación sobre que eso es positivo, muestra inteligencia o movimiento, que nos muestra otro mundo, qué sé yo. Y gente que está colocada en relación a la crisis de una manera tal que una guardería en Sol no le quiere decir absolutamente nada porque está alejada de todo su mundo sensible. No sé cómo lo vea, pero sí que no tomaría la narración nuestra del 2001 como única, no por el tema del fracaso o éxito, sino que nunca hubo una de interpretación. Ni hoy la hay, ni la hubo en el 2001. Muy bien, eso que dices, yo creo que hay una de las singularidades y de lo inédito de lo que está ocurriendo en España es que de algún modo nos hemos adelantado a lo que hubiera tenido que pasar, que es que el país aún no se ha caído. O sea, no es Grecia, en Grecia todo el mundo sabe lo que pasa, por fuerza, como en Argentina todo el mundo sabía lo que pasaba, no porque el movimiento se expresara mejor, sino por fuerza. Aquí el país no se ha caído, funciona muy mal, pero no se ha caído. Las vidas están bajo presión, el malestar crece, pero bueno, no va al banco, no sé qué, más que menos vive bajo amenaza, pero no ha ocurrido todo aquello que se supone que puede pasar. Entonces, yo creo que de esa avanzadilla que han tomado las plazas, que es tomar el espacio público antes de que fuera simplemente en respuesta a la última estocada, tenemos que sacar la fuerza y no la debilidad. Porque cuando se está muy mal, muy mal, muy mal, también las cosas se hacen con otro tipo de lógicas. Yo creo que parte de la inteligencia ahora es cómo tomar ventaja de esa avanzadilla y en vez de encerrarnos en el narcisismo, en el gueto, en la autocomplacencia de qué maravilloso ha sido, pero medio país ni se ha enterado, y vamos a seguir con nuestro, mira, ya nos relacionamos un poco más y vamos a seguir con eso, cómo irrigar, por decirlo así, esos malestares que aún no son tan fuertes como para que se enteren de dónde están y, digamos, conecten con formas de lucha concretas, que abran posibilidades en una huelga de estudiantes que no tocaba, o no sé qué tal, o sea, ese dominó, que no es ir a expandir la conciencia del movimiento de las plazas, es que no hace falta, no hay que saber ni siquiera qué ha ocurrido para que pasen las cosas, sino que la ficha del dominó llegue lo más lejos posible. La ficha del dominó tiene que ver con lo que decía Pepe, ¿no? Ha pasado algo que es irreversible y que tiene que ver con un Podemos que no teníamos. Hay algo que se puede que no se podía hacer. Entonces, ¿cómo se expande ese Podemos, no? Esa capacitación de la que ha nacido con esto, con esto, pero no en esto solo. Para mí está ahora el punto. Entonces, tomar ventaja de esto, porque, bueno, hay margen, ¿no? Hay recorrido y nos hemos adelantado un poco, esto está claro. Sí, yo creo que también lo que se ha dado es que se ha... Yo creo que sí hay como algo que se ha dado que no es una tabla reivindicativa, no es una suma de malestares. Es como no nos representan porque nos hacen invivir el mundo. Y eso también estaba hace un mes y, sin embargo, como que condensa mucho sentido, ¿no? Que mucha gente, por muchos motivos distintos, pueda confluir diciendo no es que yo sea antisistema, es que el sistema es anti-yo. O sea, no me puede integrar y como no me puede integrar, me pregunto en qué es posible integrarse. O sea, ¿qué sentido tiene integrarse en esta mierda de mundo? Entonces, yo creo que ahí sí que ha habido como un pegarse, o sea, un sentido, ¿no? Un pegarse a un sentido que es muy general y que es verdad que no, a lo mejor no lo hemos vivido todo el mundo, pero en la medida en que ese sentido se ha generado, como que nos pone en un escenario un poco distinto a la desagregación esta de muchos malestares, con muchos problemas, no sé qué, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, sí, en el colegio y con otras madres y padres, sí, que no van a sol ni están en esa película, aunque sí hay gente en el colegio que va a sol, por ejemplo, el de psicomotricidad va a sol, o sea, porque el otro día Mimi dijo, no es que me vea sol, y él dijo, ah, pues yo también, y entonces ya hay de repente como pum, y entonces en el colegio hay gente que no va a sol ni tal, pero que lo entiende, o sea, ese sentido del sistema es anti-yo, como que, joe, o sea, es muy poderoso, ¿no? Porque desarticular todo diciendo son antisistemas y que la gente diga, no, es que, claro, que somos antisistemas porque no, es que no, o sea, que yo creo que haya habido como un sentido muy básico y muy agregativo y muy sencillo, pero yo creo que es muy poderoso que, que no es ajeno incluso, no sé, como que luego vamos a ver como ese sentido se, ¿no? No sé. Lo que pasa es que ese trabajo que nos espera, yo creo que la verdad, igual son muy ilusos, pero es un trabajo educativo, es decir, digamos que el trabajo educativo que nos queda por delante es esas personas que sienten malestar y que por supuesto existen en su vida todos los 10 sistemas anti-ellos, como no, acaba siendo presa el populismo de derechas o el que sea, se quiere decir que realmente, porque como bien decías tú antes, los resultados en las elecciones han sido los que han sido, ¿vale? Entonces, claro, esos dos mundos están conviviendo. Hay mucha gente que no sabe ni que existe eso, ni que todo esto que está pasando, está pasando. Entonces, realmente, yo soy lo que sobre todo es el sol, es un movimiento muy universitario y muy privilegiado. Es decir, los que estamos aquí, tenemos una educación, yo no digo que no haya casos, y seguro que los conocéis también, de gente que a través de la experiencia haya llegado a ese punto también, ¿no?, de actitud crítica. Pero también hay mucha gente que a través de la experiencia llega a, me quedo en el polígono y de aquí no salgo, ¿vale? Entonces, nos queda por delante mucha labor educativa, empezando por comunicar que esto ha estado pasando, ¿vale? O sea, realmente, y como lo más normal del mundo. Yo, por ejemplo, eso en mi colegio lo he hecho. Es decir, ay, mira, os voy a poner unas fotos, les he puesto una foto de institutos en lucha. Y había una pancarta de institutos en lucha con chavales de segundo y tercero de la ESO detrás de una pancarta. Bueno, supongo que cada uno nos la tenemos que jugar algo, o sea, algo nos jugamos en esto. Yo, si algún padre se entera de que he hecho eso, a lo mejor me busco un problema, porque en teoría ya sabéis que los profesores tenemos que enseñar apolíticamente, ¿vale? Cosa que es imposible, ¿vale? Entonces, no sé, creo que… Yo lo veo como un trabajo educativo. O sea, yo ahí sí que veo, esto es educación. Y no va a ser a corto plazo. Creo que va a ser un trabajo, si queremos que esto realmente cambie algo, va a ser un trabajo a largo plazo. Ahí la división de medio y largo. Yo tengo mi duda de que le llamarle educativo a eso. Otra cosa es que se tenga que hacer en los espacios educativos como manera específica, porque es en la que tú estás, en la que cada uno está, de, digamos, hacer que la ficha de dominó no se pare. Eso es una cosa. Pero que la labor ahora de sostenimiento, expansión, el trabajo político que se abre a partir del 15M, más allá de cada una de las plazas, sea una labor educativa, yo tengo todas mis dudas. Yo la llamaría más bien, bueno, tiene muchas dimensiones, ¿no? Tiene dimensiones organizativas, tiene dimensiones de todo tipo, pero sobre todo de lo que nosotros hemos llamado combate del pensamiento. O sea, lo que se abre ahora es un combate del pensamiento, que no quiere decir un combate teórico, tendrá su expresión teórica para quien la tenga, pero sino un combate en el terreno del que somos cada uno capaces de pensar a partir de ahora. Ahora, yo, que tengo mi bagaje universitario, y el del polígono, que también está en Twitter, que también está en no sé qué, que también es que estamos en el mismo mundo, aunque se nos cierren los mundos. Y eso, yo creo que tenemos que hacer de eso un presupuesto, ¿no?, y partir de ahí para que el combate sea tal realmente. Traducirlo a una pedagogía, a una labor educativa, yo creo que nos ponemos en un lugar políticamente equivocado, ¿no? No sé cómo lo veis. No sé cómo lo veis.